El microcentro que agarramos para americana y se nos llena todo de morochos que no nos dejan pasar. No tengo insulina, no tengo plata para comprarla, señora. ¿Culpa mía? ¿Culpa mía? Te hiciste diabética y no te le van a pagar. ¿Culpa mía? Pero señora, su gobierno, su gobierno, señora, el gobierno... No. Andate vos y van a inyectarte insulina a Venezuela. Basta, déjenme... La descarada defensa del gobierno macrista que hace Cecilia Elía cuando tuvo su periodo ciolista y tuvo su periodo... Y además trata con dos minutos la banda antipolicial. Vos date cuenta, ¿no? Una mina que defendió a Stornelli, a Patricia Burrich, y trata con dos minutos. Después, no hablemos pavadas. Si hay un pacto de corrupción o no hay un pacto de corrupción, no hablemos más pavadas, listo, ya está, puta puta.